Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí con su amigo Diboneos. En esta ocasión les traigo un diseño muy de temporada en tonos amarillo, pero en esta ocasión es un tipo de gota de arte con acrílico. Esta técnica para hacer lo que es la gota de arte en acrílico es solamente mezclar el color de tu preferencia con acrílico cristalino, pero al momento de hacer la mezcla tienes que poner solamente lo que es un empujador de cutícula o un empujador y medio de cutícula y lo demás que sea de acrílico cristalino para que te dé este efecto de gota de arte. Eso es para evitarnos o por si no tenemos las posibilidades de ir a comprarnos lo que son las gotas de arte originales que son como esmalte o algo así en monómero. También lo pueden hacer de otra forma, como les acabo de decir, con acrílico transparente y unas pizquitas del acrílico de su preferencia de color. O también lo pueden hacer con esmalte regular con unas cuantas gotitas en un vasito con monómero y le echan unas cuantas gotitas de esmalte de gel o el esmalte lo que es regular y así ustedes pueden ir formando lo que son sus gotas de arte. Pero como cuando, como para, como les puedo decir, como cuando hacemos la gota de arte con esmalte o con el gel semipermanente tenemos que usar un pincel adicional y ese pincel lo debemos de dejar solamente para ese tipo de aplicación. Yo por eso muchas veces opto por hacer este tipo de efecto de gota de arte con acrílico. Es más fácil y puedes usar tu pincel regular, el que siempre utilizas, para hacer lo que es ese efecto. Entonces aquí como pueden ver en esta aplicación estuvimos veteando un poco el color amarillo transparente con blanco. Esto es para que nos diera un tipo como efecto de marmoleado y veteado a la vez. Está muy, muy, muy bonito aquí como lo pueden ver. Yo pongo la primer perla de acrílico amarillo y después sobre ella pongo el acrílico blanco. Le doy como vueltecitas como para combinar los colores y el último los empiezo a aplanar y después a difuminar. Ya una vez que me haya quedado la uña muy bien y todo eso le dimos el grosor adecuado con este tipo de acrílicos y nos pasamos al siguiente dedo que es el dedo del medio. Aquí vamos a hacer la técnica de reversa. Ustedes saben o no sé si estén viendo mis videos. Últimamente estamos utilizando lo que es la técnica de reversa puesto que me está gustando bastante como se ven los diseños y la combinación de los mismos. Y pues como les iba diciendo me está gustando mucho la combinación de la técnica de reversa de mis diseños. Este es una buena opción de ir intercalando lo que es una uña entera de acrílico de color y una única una uña que sea con técnica de reversa. La verdad se ven muy bonitos y elegantes estos tipos de diseños y son muy de salón chicas. Y chicos ya ven que últimamente les he estado subiendo los videos en uña corta. En esta ocasión si la quise subir un poquito más de número hasta el número 7. Pero solamente para mostrarles lo que es este color de acrílico que me quedó. Este amarillo como transparente. Aquí lo vamos a estar viendo. Aquí no vamos a estar mormoleando ni nada. Solamente vamos a estar formando lo que es la punta con el acrílico amarillo transparente. Y vean ustedes que nos da el mismo efecto de la gota de arte chicas. Por eso yo les recomiendo o es un tip o a mi manera de que ustedes lo hagan de esta forma. Que solamente mezclen acrílico cristalino con un poquito del color de su preferencia. Ya sea un amarillo, un rosa, un rojo, el que ustedes gusten. Pero solamente un empujador de cutículas. Solamente como para pigmentar un poquito lo que es el acrílico cristalino. Para que así les den lo que es este efecto de transparencia. Y sus diseños queden lo más bonito o que de perdida reflejen lo que quisieron hacer. Como pueden ver aquí pues completamos lo que es la punta con el acrílico amarillo. Y después estamos encapsulando desde área de cutícula hacia área de punta. Recuerden que la perla que va en el área de cutícula es más húmeda que las que van en peralte y en punta chicas. Esto es para que la gravedad nos ayude y el acrílico corra hacia punta y no hacia área de piel. Y tengamos levantamiento prematuro. Ya después de haber aplicado lo que es el área de peralte la difuminé y apliqué una en punta. Aquí ya vamos a limar. Vamos a empezar por faldones, retirando los faldones. Después vamos a darle alineamiento a los laterales. Y aquí como pudieron ver vamos a cuadrar punta. Ya después de hacer estos tres pasos que les dije aquí a continuación. Vamos a darle una limada envolvente a toda la base de la uña para darle estructura. Y dejarlo lo más parejo que se pueda a la limadita. Para que se vea un diseño más profesional y un diseño más limpio. Recuerden chicas que hay que pulir después de nosotros haber dado de estructura con la lima 100-100. De su preferencia. No tiene que ser exactamente esta marca que estoy utilizando yo. Es con la que ustedes tengan, la que ustedes se acomoden. Vamos a dar un ligero pulido. Para que nuestro diseño se vea lo más bonito posible. Y que cuando el momento de dejarle el set completo a la clienta. Se vaya contenta. Y así les puede recomendar con otras personas. Y ella misma volver a su retoque o a otra aplicación de uñas. Bueno aquí ya por último como les dije estábamos limando. Aquí estoy limpiando polvos o excedentes. Después de esto vamos a formar lo que es una tercera dimensión. En la uña del dedo del anillo o en el dedo anular. Aquí le vamos a estar haciendo unas rosas. Solamente les mostré una. Esta rosa la vamos a estar aplicando o la vamos a estar creando con el acrílico piel. O el acrílico natural que hice yo ya hace tiempo. Y solamente vamos a estar poniendo algunos pétalos. Muy 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 básicos chicas. Esos pétalos no son nada del otro mundo. El pincel que estoy utilizando yo aquí para la tercera dimensión. Es un número 2. Es un número 2. No tiene marca chicas. Yo les aconsejo mucho este tipo de número de pincel de tercera dimensión. Puesto que este pincel nos ayuda a agarrar lo que son perlas chicas y perlas medianas. No necesitamos agarrar para una tercera dimensión bonita. No necesitamos agarrar perlas grandes solamente con perlitas pequeñas. Para hacer la tercera dimensión es más que suficiente. Entonces yo les recomiendo mucho para todas aquellas mis chicas que me preguntan. Que si que pincel uso yo para la tercera dimensión. O que pinceles puedo recomendar. Que número. Pues yo les recomiendo lo que es el número 2. Ya sea de la marca a ustedes preferente. O de la que ustedes puedan localizar en su ciudad o donde vivan. Yo solamente les paso el tip que es el pincel. Que es el número 2 que utilizo para hacer la tercera dimensión. Y pues como pueden ver aquí estamos aplanando lo que es el último. Uno de los últimos pétalos. Porque ya después de esto vamos a poner una perlita en el centro. Para así formar lo que es el caracol de nuestra flor. Y cerrar lo que es esta técnica de tercera dimensión. Ya después aquí con un puntero y acrílica y pintura acrílica de fantasíneos. Es la pintura que utilizo. Vamos a aplicar algunos puntos en diferentes partes. Formando unos medios círculos. Así como lo pueden ver aquí. Este diseño es muy como tipo abstracto. O sea lo pueden hacer ustedes. Estos puntitos chicas. Ustedes a una clienta se los pueden hasta obsequiar. Solamente para que su clienta se vaya contenta. Ustedes regálenle lo que son las líneas o algunos puntos. Para que sus diseños se vean con más luz y se vean más bonitos. Cualquier tipo de rayita o puntito le va a dar un poquito más de elegancia a los diseños. Y pues bueno yo espero que les guste este video. Que se suscriban si no están suscritos y andan de casualidad por este canal. Yo te invito a que pases a mi canal y veas los videos que tengo. O que les he compartido en lo largo de este tiempo que llevo aquí en el YouTube. Y si gusta suscribirte. Regálenle un like a este diseño. A este video. Bombardenlos con muchos likes. Que con eso me ayudan bastante a mi. También les dejo decir que si lo quieren recrear. Este diseño lo pueden recrear. Me lo pueden compartir por lo que es Instagram. Que por ahí estoy más, más, más activo por Instagram. Les de perdida. Ahí les voy lo que es compartiendo los diseños que vamos haciendo del día a día. Cada día. Recuerden que yo les subo un video a diario. Un video por día. Para darles algunos tipos de ayuda. O algunos tipos de tips. O también enseñarles cómo se puede hacer un set. O set vendibles para sus clientas. No sé si me hayan explicado. Pero pues ahí lo que quise decir. Es que les subo un video cada día. Espero les guste ese diseño. Como les dije anteriormente. Compártanos chicas. Eso me ayudaría bastante a mi. Compártan estos videos con sus amigas. Primos, primas, tías, familiares. Este de todo un poco. Compártanos para que más gente llegue a este canal. Y así ir creciendo un poquito más. Y bueno aquí ya por último. Estamos aplicando el Top Gel de Fantasy Neos. Recuerden que el Top. Sirve tanto para acrílico. Como para esmalte semi permanente. Y aquí a continuación el diseño final. Aquí la verdad me gustaron bastante. Vean cómo se ve el amarillo. Tipo gota de arte. Es un tipo de gelatina. O un tipo de efecto. Que anda muy a la moda en estos tiempos. Aquí por el YouTube y por Instagram. Espero les haya gustado este video bastante. Me regalen un like. Dejen sus comentarios. Qué videos quieren ver más adelante. En otro diseño. Tengo algunas peticiones. Y yo con gusto las estaré subiendo. Este video dije que iba a ser de Animal Crossing. Pero al último me arrepentí. Y tuve que hacer este como tipo de gelatina. Pues yo soy su amigo Diboneos. Y nos vemos hasta el próximo video. Chayito Valdez. Chayito Valdez. Gracias.